ok cerra por los ojos por favor o que demonios en el nombre de jesucristo recojan todo recojan todo no de ningún demonio en enfermedad en esta mujer ni en ella ni los niños niñas no sé familiar tenga este demonio que está claro está claro ok fuera de ella para siempre el nombre de jesús sacan todo estamos ya quedó perdonado tanto perdonada totalmente perdonada y eso es un poquito todo hizo una cuba del calvario toda perdonó y la palabra dice que confía sus pecados le fiel es justo para perdonarnos y la sangre de es un olympia todo pecado todo ha sido perdonado todos iniquidades pecado de esta mujer pecado los antepasados todos han quitado brujería todo fue quitado pasto de monecos todo fue quitado todo todo así que el nombre de jesucristo sean para siempre desde el año para siempre nunca jamás en el nombre de jesús nunca más vuelven a entrar esta mujer y sus casas y alrededor para siempre no es libre ya fuera de todos se acabó la sangre de jesús fue suficiente el precio alto pagó totalmente el pecado pagó durante la libertad de esta mujer fuera de todos en el nombre de jesús sacan todo ahí todos todos rápido rápido en el nombre de jesús rápido en el nombre de jesús fuera de todo son arrancados de su cabeza su mente su cerebro son arrancados de raíz en el nombre de jesús de sus partes íntimas también en el nombre de jesús arrancados de raíz de su espalda de su estómago arrancados de sus hombros de su cuello de su corazón arrancados de raíz en el nombre de jesús son desarraigados en el nombre de jesús rápido ya estamos ahora en paz con el señor estamos ahora bajo bendición ya estamos ahora no tenemos por qué sufrir más para eso jesús sufrió totalmente en la cruz del calvario por esta mujer y por la humanidad nos arranca el nombre de jesús para siempre estamos ahora siempre fuera de sus huesos de su músculo de su espalda fuera de ahí totalmente de sus manos fuera totalmente el nombre de jesús tormento fuera para siempre esta mujer tristeza desamor rechazo fuera todo ahí todo fuera el nombre de jesús todo fuera ahí nos arrancados en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal aunque se queden quedar demonios esto no se pueden quedar ahí ustedes saben no se pueden quedar ahí el tiempo que se acabó en esta mujer usted conoce bien la palabra de dios fuera de actualmente fuera incluido ira dolor fuera de dolor enfermedad muerte fuera de ahí nombre de jesús fuera de actualmente ruina tanto espiritual como física como 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 económica fuera de ahí en el nombre de jesús me queda libre ahora fuera de ahí jesús compila fuera todo ahí fuera 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 los expulsos en el nombre de jesús de ahí no tiene nada que hacer en esta mujer ya esta mujer ha sido lavada con la sangre de jesucristo mi señor para en tu nombre de jesús en tu nombre de jesús te amores que al libre ahora en tu nombre de jesucristo entonces no se va en tu nombre de jesús porque estamos que al libre estamos le he sido perdonada señor tu sangre tu palabra señores como espada doble filo dios mío por eso en tu nombre de jesús entonces el nombre de los expulsos de su cuerpo estamos para siempre de su alma de su cuerpo en tu nombre tuyo jesús estamos que al libre ahora libre ahora también fueron canceladas también cancelan el nombre de jesús toda la brujería hechicería que la han hecho a la iglesia donde esta mujer se congrega o donde esta mujer va a predicar el evangelio va a llamar a ganar almas todas esas brujerías que la han hecho ahí esta mujer pisado lo que sea todas en el nombre de jesús quedan canceladas se acabó se acabó todos fuera de ahí en nombre de jesús se acabó salen todos de esta mujer todos fuera de esta mujer para siempre salen enojo amargura odio rebelión resentimiento venganza todos envidia celo pleito todos duda todos codicia lujuria todos lascivia brujería todos avaricia depravación sexual todos todos homicidio contiendas engaño malicia todos soberbia arrogancia todos estamos para siempre estamos que a libre ahora mentira fuera para siempre estamos para siempre engaño fuera depresión fuera depresión en nombre de jesús grito depresión fuera fuera para siempre depresión te va a dar esta mujer fuera depresión todos todos no se quedan en este hija de dios me quedan libres ahora dificultad fracaso demonio inútil palabra demoníaca lanzada por familiares amigos en la escuela aunque sea todo se quedan totalmente anuladas en el nombre de jesús todo esa maldición fueron quitadas ya todas esas maldiciones fueron quitadas ya esta maldición desperdonada renovada es una nueva criatura esta maldición fue justificada eres libre mujer en el nombre de eso eres libre eres libre eres libre ok libre en el nombre de eso libre para que prediques el evangelio para que prediques almas viva para jesucristo con el señor en santidad es digno dale gracias a jesús eres libre mujer gracias padre gracias jesús por tu sangre gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús es libre todo se acabó ok gracias eres nueva criatura ok realmente ahora es nueva criatura ok todo el pasado se acabó que pasa el sufrimiento todo lo que pasó se acabó la historia gracias no te encuentras diferente renovada ya era hora no era el tiempo era el tiempo de Dios de Dios se rozó por ahí se rozó tristeza 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 en nombre de jesús responde tristeza 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 que pasa tristeza que pasa tristeza que lo que tú no entiendes tristeza en nombre de jesús tristeza volte más a la cámara tristeza ponte de frente tristeza que pasa tristeza que pasa tristeza como tú así como tú así hay en nombre de jesús responde tristeza tristeza eres tú responde sí o no en nombre de jesús audiblemente eres tú tristeza ¿quién eres tú? sí o no sí o no sí o no ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿O tú sigues en esta mujer todavía? ¿Fuiste enviado a esta mujer por brujería o qué? ¿Fuiste enviado a esta mujer por brujería? ¿Hay algo que pasó en esta mujer de brujería? ¿Algo oculto? ¿Ocultismo? ¿Los respondes? ¿Los respondes? ¿Los respondes? ¿Los respondes? ¿Ocultismo? ¿A esta mujer le enviaron brujería? ¿A esta mujer le enviaron brujería? ¿Que le hizo brujería? ¿Quién le hizo? ¿Quién le hizo brujería? por eso no queda morir que en su brujería ok 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 tu tiempo este amor se acabó demonio engaño mentirote acabó fuera para siempre el nombre de jesucristo desocúpala fuera de ella enseguida no tienes ningún derecho de llegar sobre ella estamos en una brujería cuando un muñeco por algún foto o con ropa aprender a vestir o con comida bebidas le echaron a los maridos y le cayó a ella o cualquier forma todos los conjuros esos rezos en el nombre de jesús todos los anuló inmediatamente que han hablado en el nombre de jesús todos los rezos conjuro que hicieron todos en un verso los anulos se acabó se acabó sacó la brujería estamos el que ha liberado fuera de brujería vete de ahí en nombre de jesús fuera para siempre el trajo de usa como esta mujer me queda libre ahora fuera de brujería todos en el nombre de jesús todos son de esta mujer para siempre para siempre para siempre fuera de jesús fuera fuera para siempre fuera 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 nombre de jesús nombre de jesús fuera serpiente fuera 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 de arrancó de rey sin el nombre de suelo de desarrollo en el nombre de jesús tienes nada que hacer de ahí esa brujería se rompió los anuló ya tiene que ir le sacó todas las agujas que le hayan hecho ahí en el nombre de jesús todos los amarros que le hicieron ahí cuando la espada le quito los amarros las cadenas los lazos que le colocaron encima de la espada todos los cancelos lo destruyó en el nombre de jesús con la punta de espada todo lo quito en el nombre de jesús todas las agujas todas las cosas que le hayan puesto encima ese muñeco foto todos los pies de cementerio que le hayan puesto todo lo destruyo lo cancelo en el nombre de jesús lo limpio con el nombre de jesús limpio justamente no todas las cadenas que le colocan en el cuerpo de esta mujer en las manos o pies en la parte síntoma todos con la punta de la espada todas las pedazos en el nombre de jesús todas 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 estamos al libre de sacarse el nombre de Jesús y todos los conjuros que hacían ahí todos los rezos que hicieron ahí todos en el nombre de Jesús en todos los anuló todos todos sale a sacarse el nombre del libre el nombre de Jesús no quedemos fuera 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 el nombre de Jesús fuera ahí se acabó no está libre ahora fuera 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 el nombre de Jesús libre el libre está muerto estamos en el libro el nombre de Jesús libre por la sangre estamos en el libre los arrancos de raíz en el nombre de Jesús son arrancados de raíz ¿quién está todo? ¿quién está todo? ¿quién eres tú? nombre de Jesús nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿tienes yo algún derecho lejos por esta mujer? ¿dienes ustedes algún derecho lejos sobre esta mujer? ¿tienes tú algún derecho ¿sí o no? Ok, entonces hay que irse a esta mujer, no hay opción, no hay opción, no hay opción, en la Palabra de Dios, fuera de ella, para siempre, fuera para siempre el nombre de Dios, estamos libre ahora, fuera de ella, estamos libre ahora, no parece libre, fuera de ella, fuera. Mejor. Mejor. Mucho mejor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchabas tú? ¿Qué pasó? ¿Qué veías? Yo solamente sentía que algo quería salir de mi cuerpo y se ponía rígido mi cuerpo y como que no quería salir, era algo que quería salir pero no, se resistía. Veía una oscuridad profunda, o sea, oscuro, oscuro, oscuro y todo me ponía rígida, rígida hasta aquí, me tronaba. Como, como si se me fuera a salir algo de dentro de mí. ¿Salió? Sí, sentí, como que me relajé, o sea, la tensión se me quitó, pero no quería. No quería. No quería. No, no quería. Se me vino el nombre de una persona. ¿Sí? Sí. Con dolor, lo estoy platicando y no lo siento, con ese dolor que sentía. Ajá. Y con su apoyo. Sí. Gracias a Jesucristo, gracias a Jesucristo. Sí, gracias a Jesucristo. Gracias. Ok, hermana, cuénteme cómo estás ahora después de la liberación, cómo está, ahora bien, estamos en la fecha, hoy es diciembre 10 del 2014. Yo estoy aquí en Seattle, Washington, mi hermana está en México, en México perdido. Hermana, cuénteme ahora después de que se fue liberada usted, ¿qué sintió? ¿Qué pasó? Incluso porque ¿por qué usted quería ser liberada? Esa parte, que esa parte no sabemos. ¿Qué pasó? Porque tenía muchos problemas en mi vida, realmente había sentido que no tenía paz. Era una fuerza extraña lo que sentí al momento en que iba usted haciendo la liberación, el paso a paso. O sea, yo no podría controlar mi cuerpo ni mi mente, o sea, todo iba saliendo. De pronto era como un temor y esa fuerza extraña que tenía en mi cuerpo, no puedo describirla, pero no quería salir. Ayer, al momento en que empezó con la oración y a exigirles que salieran de mí, sentí que se desprendió algo y, no sé, fue raro. No, no lo entiendo, pero ahorita siento una paz, gracias a la sangre de Jesucristo, que he sido liberada de esto. Gracias, Jesucristo. ¿Te sientes ahora paz? Mucha. Una tranquilidad. Tranquilidad. Que hace muchos años no sentí. Muchos años que sí, tan mal, sí. Sí, la verdad, este, ese peso que cargaba, que por más cursos y talleres que había asistido, eran momentáneos, era una liberación momentánea, pero todo seguía igual, esa tristeza, esa soledad. Y ahora que ha, siento, siento un, un vacío, o sea, se vació como que esa maldad y fue llenada por algo mejor. Entonces, se lo debo, yo creo que más a Dios, a la sangre de Jesucristo y a usted que lo puso en mi camino realmente. Muchas gracias. 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 recordar de dónde nos acuerdos y eso no empieza a continuar a la gente ya sí a darle en todo yendo siempre la cruz uno dice para la culpa que él pueda habitar en uno a través de espíritu ya para que él se pueda manifestar a través de uno porque el que libera es él lo que hago siempre yo sometíme a él me someto a él siempre voy a la cruz siempre para que él pueda totalmente usarme en la traducción del espíritu de dios el que hace todo nosotros no se someten ya hacen todas las cosas los demonios porque no soy yo es él haciendo las cosas si hermana que gloria a dios que él te liberó y siempre ahora hay que mantener la liberación la santidad oración la que te dije que vas a la internet que está en la sí igualmente ok Ok.